Dímelo, bro. Hermano, ¿cómo te sientes? Todo bien, feliz de tenerte. Gracias, hermano. Le contaba todo lo que tenemos conectado de tu labor, de todo lo que tú has hecho y lo que has estado haciendo. Y nada, me gustaría que tú, que ya salga de tu boca y tú le cuentes a ellos qué es lo que tú haces todos los días y cuánto clásico hay por ahí. Gracias, hermano. Pues mira, para mí es un placer estar compartiendo contigo. En el día de hoy hemos estado en comunicaciones anteriormente. Íbamos a salir con algo, pero el tema del coronavirus nos puso en hold. Y qué bueno que podemos compartir por esta vía y edificar a la gente lo que es tú, por ejemplo, en el caso de los vehículos modernos, yo en el caso de los vehículos antiguos, compartimos la misma pasión, diferentes años, épocas, diría yo. Yo me desenvuelvo en lo que es el Pitcher Car Coordinator. Yo soy la persona que se encarga de los vehículos que se aparecen en todas las películas que se graban aquí, tanto nacionales como internacionales. Pero me enfoco y me especializo en vehículos antiguos. Yo soy miembro de los coleccionistas dominicanos de datos antiguos, soy miembro del club dominicano Volkswagen Cepillo, soy miembro del club de Miata, soy miembro del club de Vespa. De todos esos clubes yo tengo un representante, si yo tengo vehículos de cada uno de esos clubes. Los vehículos, la pasión de los vehículos antiguos viene desde mucho tiempo, desde pequeño. Mi primer vehículo fue una camioneta Chevrolet en 1970, cuando en el colegio todo el mundo tenía Honda Civic, Charay y San Altima. Yo tenía una camioneta Chevrolet, creo que era una S10, de tres cambios cama larga, totalmente opuesto a todo lo que querían buscar los muchachos en esa época. Y por ahí surge la pasión de los autos antiguos. Ya con el asunto del trabajo, mi taller, pues entonces me fui especializando y dándole calor y curso a lo que fue ya un poquito las restauraciones, asesoría, compra de piezas, restauraciones, y todo lo que envuelve el mundo de los autos antiguos y clásicos. Exacto. No, la verdad que es muy chulo la labor y por ahí hay una pregunta. Le decía a la gente que si tienen preguntas, que te aprovechen que tú estás aquí y que la dejen por ahí para al final responder. Claro, claro, que la vayan pasando. Ya yo estoy viendo que mucha gente conocida se está conectando. Y te cuento que, por ejemplo, tú tienes ahí en pantalla, ese es el niño lindo mío. Ese es el usuario. Yo me especializo por el audio de los bolso AM. Yo tengo casi prácticamente un modelo de cada uno. Tengo un convertible, tengo un sedán, tengo un pre, tengo una combi, tengo una safari. Todos comparten la misma plataforma, el mismo motor, enfriado por aire. En el caso mío uso los 1.600 modificados. Nosotros los modificamos aquí. Le hacemos optimaciones para que estén y se desempeñen mucho mejor en el diario vivir y se puedan mantener. Te cuento, por ejemplo, ese carro que se ve en pantalla es un Volkswagen 1976 brasileño, el cual yo restauré prácticamente desde cero. Ese carro, aunque su estilo es RAT, como se ve en pantalla, que es algo como que significa la palabra RAT, es Recycle Automobile Transportation. Es algo que se recicla y se arma de muchos vehículos o se busca una apariencia poco común o descuidada en cuanto a la carrocería, pero que su interior mecánicamente está nuevo. Ese carro tiene un supermotor. Yo te mandé un video para que la gente pudiera ver esa temática, cómo hace el contraste en cuanto a lo que es la estética y lo exagerado de la parte de la carrocería exterior con respecto a su interior y su desempeño. Con ese motor y ese vehículo estuvimos recientemente en Puerto Rico. Nosotros fuimos el último viaje que salió el ferry de Puerto Rico para acá. Por poco nos quedamos allá con los carros, donde estuvimos participando en un evento, una delegación de Cruz Cepillo, y estuvimos en la Hermana República participando en lo que fue el Rincón Vosky Fest, un evento que se celebra todos los años en Puerto Rico. Y esta oportunidad me tocó llevar mi vehículo por Swain, pero yo tengo más de 15 años viajando a Puerto Rico con intercambios de clubes tanto motorizados como de autos antiguos. Te cuento. Por ejemplo, el carro más antiguo que yo poseo es un Ford de 1936, ochocilindro flathead, tres cambios, con puertas suicidas. Eso es un espectáculo, hermano, y es de las novedades que más adelante, poco a poco, vas a poder ver tus seguidores y los míos, cuando estemos haciendo ya unas imágenes. Y tú pruebes y manejes lo que es una transmisión totalmente opuesta a lo que sería una PDK de Porsche, a una que no es sincrónica, que para tú poner el primer cambio, tú tienes que estar parado totalmente, porque si trataste de ponerla con el vehículo rodando al que sea el pasito, te vas a recordar, porque te van a sonar todos los hierros, te van a sonar ahí adentro, porque no lo coge el cambio. Imagínate tú, recordar a la gente que nosotros íbamos a hacer un video, tú y yo juntos, íbamos a hacer un video que va a venir pronto, cuando ya podamos salir a la calle, de dos carros, uno moderno, o sea, son dos vehículos, un vehículo icónico, la versión moderna la iba a estar manejando yo, y tú ibas a estar manejando la versión clásica, y luego vamos a tener YouTube, pero lamentablemente por el tema de la pandemia no pudimos grabar el video. Vamos a hacer esa comparativa, vamos a hacer ese review, ese match. Entre lo que sería un vehículo de nueva generación, con un vehículo de la generación antigua o un clásico, por ejemplo, podíamos tener perfectamente un Porsche moderno, con un 911 antiguo, un Mustang moderno, con un Mustang clásico, un Camaro con un Camaro. Vamos a tratar de llevarlo. Eso viene. Eso viene, para que la gente pueda ver y asimilar lo que es la mecánica, que pueda ver lo que es el engine bay, tan diferente que es con lo que son los motores de antes, que tú podrías literalmente entrarte en el motor y trabajar y reparar, a lo que ahora simplemente tú ves el sello y la marca y más nada. Y más nada. Así mismo es. Eric, me gustaría que tú le cuentes a la gente la labor que tú haces en las películas, o sea, el trabajo que se hace, que tal vez mucha gente no lo sabe, y no sabe el trabajo que se hace, la actual labor que se hace detrás de cámaras, con la película, para que tú le cuentes un poco a la gente. Mira, la función del picture card con dinero es encargarse de todos los vehículos que aparecen frente a la cámara. Yo me reúno con el director en lo que llamamos preproducción. Mira, ahí tú tienes, por ejemplo, esa es la guagua de mi señora, y tiene un ring para la cámara. Eso es toda la estructura que se monta y se prepara para montarle la cámara. Si se fijan, en el medio de la boneta hay como una plataformita, ahí que se engancha la cámara. La cámara solamente se monta ya en el momento que se va a filmar para asuntos de seguridad. Ahora bien, yo me junto con el director en lo que llamamos una preproducción para saber y conocer cada personaje que lleva un vehículo en la película. Y entonces el director me dice, bueno, mira, esta es una persona de alto perfil, se mueve en este rango. Entonces ya yo sé que si alto perfil es ejecutivo, tú vas a optar por un Mercedes-Benz, un BMW, un Audi. Mira esa foto que tú tienes ahí, por ejemplo, Mercedes-Benz. Pero esta foto en particular, si la gente se fija bien, se va a dar cuenta que yo tuve que rentar ese Mercedes-Benz, pero a la vez, lo interesante viene ahora, filmamos en estudio dentro, se puede ver la pantalla verde. Lo interesante es ahora, si tú te fijas, ese Mercedes-Benz le faltan todos los vídeos. Entonces, si tú tienes un Mercedes-Benz y yo te digo que no te conozco, te voy a abordar para rentarte tu vehículo y aparte de eso, te digo que debo desmontarle todos los vídeos. Ya tú sabes. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil para uno desmontarle todos los vídeos a ese vehículo, porque para asuntos de efectos y esas cosas, cuando se está grabando así en estudio, los reflejos y esas cosas molestan y debe tenerse el tiro limpio. Entonces, por ejemplo, yo me encargo de buscar ese Mercedes-Benz, tengo que buscar la persona que va a suplirme lo que es desmontar y desmontar el vídeo, que tengo una compañía que se encarga de eso, que está todo el mundo asegurado y todas esas cosas de logística y podemos funcionar y hacerlo más ameno. Mira, por ejemplo, esa foto es muy interesante, es uno de los grandes retos, como yo digo. En esa película estábamos filmando y se necesitaba recrear un accidente. ¿Qué pasa? Que yo en un momento... Está la versión sin... Es correcto. La versión chocada y la versión... Exacto. En un momento, en el mismo día, yo estoy filmando con el vehículo chocado, pero tengo que tener el doble, el mismo vehículo, mismo color, mismas prestaciones, mismos aros, todo igual, para filmarlo también en otra escena que va sin choque. Entonces tú dices, ah, pero es muy fácil. No, no es fácil, porque, por ejemplo, nosotros nos regulamos por la ley de cine, lo que conlleva una serie de requisitos y documentos que la persona y dueño del vehículo debe tener, porque si no, yo no puedo pagarle, yo no puedo estar simplemente justificando carros porque me trajeron un carro, no. Todo es un proceso que tiene un esquema o una documentación, un contrato, forma de pago, que es muy riguroso, que yo primero debo confirmar que todo eso esté en orden, presentarlo al director y saber si al director le gusta. Si al director no le gusta, debo volver y buscar otra opción que cumpla los requerimientos de papeleo para entonces volver a presentarlo. Y resulta que en el país se me hace un poquito difícil porque no todos tenemos la documentación de nuestro vehículo al día. por lo general el dominicano promedio siempre tiene su documento a nombre de otro. La matrícula está a nombre de otra persona. La matrícula no ha hecho un traspaso, tiene un traspaso firmado pero no lleno. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces todo eso yo no puedo contratar un vehículo porque no tengo forma de pagar. Entonces en los últimos años con todo este requerimiento de la ley de cine pues se ha ido poniendo un poquito más de estricto para evitar eso mismo. ¿Tú me entiendes? La fuga de capital y esas cosas pero a la vez nos trabajamos mucho más organizados y más responsables. Mira esa foto que tienes ahí wow hermano mira si me preguntas el vehículo más exótico clásico que yo he manejado es S-20 hermano. S-20 es un espectáculo hermano. S-20 tiene el guía del otro lado y tiene la peculiaridad que la palanca de cambio se encuentra entre la puerta y el sillón. En vez de quedarte en la otra mano donde tú estás libre es un vehículo que cuando tú lo enciendes tú debes que manualmente mover lo que es la chispa el tiempo de la emisión tiene que ir compensando según tú vas acelerando la velocidad ya tú sabes ya tú sabes el freno estos vehículos no frenan estos vehículos aguantan un poco para los que se quejan de los frenos exacto estos vehículos no frenan estos vehículos aguantan un poco y en la primera patada no hacen nada en la segunda que empiezan a aguantar que comienzan exacto mira ese ese es un Plimum 1931 es un vehículo cuatro cilindros es un vehículo a seis voltios y por ejemplo la batería ¿ese es de tu colección? no ese es uno de los compañeros de hecho mira la placa y mira mi emblema y la camisa coleccionista dominicano de altos antiguos esos vehículos los usamos mucho en boda yo soy la persona que por mi capacidad y conocimientos es mucho más fácil para los dueños rentar su vehículo cuando yo estoy manejando porque este tipo de vehículos no todo el mundo puede manejarlo ¿me entiendes? claro y tú sabes que el vehículo antiguo y clásico son muy peculiares ellos tú sabes que ellos tienen su mañita sí por ejemplo yo tuve una oportunidad te cuento ha sido un vehículo así de los años 30 que estábamos en una boda en Punta Cana no me dijeron porque la gente tú sabes que la gente siempre tiene su termita no no es todo ahí mismo vamos de la iglesia a la cosa pero resulta que la iglesia estaba en el pueblo había que coger la autovía como 20 o 25 minutos está bien el carro funciona pero antes de la boda se preparó el carro se le ajustaron los frenos a la hora que yo rodé y tomé la autovía yo sentía que el carro se me iba pidiendo más pesado más pesado y yo dije se está quedando frenado el carro ahí inmediatamente dejamos de utilizar los frenos y pasamos a manejar con la emergencia ¿por qué? porque con la emergencia simplemente abre manualmente las bandas mientras que yo sé que con los frenos los cilindros se van abriendo abriendo y quedando trancados pues entonces tendría que quedarme mucho más rápido tan pronto yo llego a la iglesia ahí el vehículo quedó mira listo ahí mismo pues rápidamente ya uno con la experiencia abrimos lo que es el grifo de los cilindros frenamos un poquito y ya retornamos a base de emergencia usando el freno eventualmente cuando era preciso detenerse y son de las cosas que por ejemplo en el caso de los autos antiguos hay que tener ese poquito adicional de conocimiento de experiencia para poder desenvolverte en el momento estos vehículos por ejemplo no doblan si tú no puedes parquear y llegar y me parqueen no estos vehículos tú tienes que corregir un cuarto un cuarto un cuarto para tú parquearte para mí para mí que soy un amante de estos vehículos es una experiencia inolvidable cada vez que yo tengo que manejar un vehículo de verdad yo lo disfruto yo lo digo eso hay que vivirlo y gustarle es una experiencia completamente diferente exacto y contrario a como la gente piensa este tipo de vehículos mientras más tú lo usas mejor se conservan yo siempre invito a la gente que no tenga esa mente de que no no este es un carro solamente de domingo no señor si es tu carro de domingo exacto si es tu carro de domingo tú vas a ver que si un día tú quieres llegar al peaje no va a llegar no es verdad tú tienes que usar tu vehículo y darle viajes y recogidos a tu vehículo y tú verás que mientras más tú lo uses más noble y mejor se va a aportar el vehículo yo todos mis carros viernes sábado y domingo lo voy turnando viernes sábado y domingo y son y son vehículos que por ejemplo en el caso mío que lo uso para filmaciones videos bodas fotografías recientemente me llamaron de Punta Cana mira tenemos una actividad queremos la combi perfecto me la iba la combi pam ¿qué hago yo? yo por lo general para claro como sabemos que tenemos un vehículo de época yo lo traslado en grúa porque debo asegurar el contrato que tengo ahora desde que yo terminase el contrato mira de allá para acá yo vengo yo vengo manejando mi carro claro sin ningún problema porque para eso para eso para eso son hermano los vehículos son para usarlos y usted disfrutarlos ahora bien definitivamente nuestro pueblo no está acostumbrado y no tiene la costumbre para ver estos vehículos rodando Erick un tema que a mí siempre siempre nos preguntó que tenemos una pasión para responder preguntas y la gente siempre nos preguntaba sobre vehículos clásicos ¿cómo se califica un carro? o sea decir bueno ese carro es clásico ese carro es de colección tú que eres un experto en esto me gustaría que tú lo oriente o oriente a la persona que estamos ahí que son seguidores de la cuenta y amantes de los vehículos mira tenemos dos vertientes vehículos vehículos de más de 30 años y vehículos de más de 50 años tan pronto un vehículo entre comillas tiene más de 30 años es un clásico y un vehículo tan pronto tiene más de 50 años es un vehículo antiguo ese es el estándar que se maneja hay algunos clubes que manejan 25 otros manejan 40 pero el promedio anda por ahí un vehículo de más de 30 años clásico un vehículo de más de 50 años antiguo hay una denominación ya una subdenominación ya un poquito más ya unos estándares más altos y esas cosas vehículos preguerra que son vehículos de antes de los 40 pero ya son muy profundos el típico el grueso que maneja el público es un clásico o antiguo cuál es la diferencia y ahí la tienen ok entonces y lo de colección cómo se cae o sea mira vehículos de colección son vehículos que es por su producción por su tipo de producción la cantidad fabricada lo que representó en un momento es un vehículo ícono tú tienes por ejemplo tú tienes por ejemplo que ahí también la gente también se encuentra un poquito raro tú tienes la nueva Corvette nuevo Corvette motor central eso saliendo de la fábrica es un clásico porque es un vehículo totalmente nuevo de un vehículo de trayectoria una nueva plataforma por ejemplo si tú te fijas siempre que salen esos vehículos nuevos musculosos deportivos la primera unidad por lo general siempre cuesta más de 500 mil dólares aunque el carro te valga 50 mil dólares 60 mil 100 mil dólares pero qué pasa ese número de chasis 0 1 1 cuenta mucho y pesa a la hora de tú asumir ese vehículo y guardarlo por ejemplo ahora mismo en este tiempo es un tiempo ideal para comprar un vehículo antiguo y clásico porque los precios han bajado pues era el mismo asunto del COVID y esas cosas pues aquella persona que tiene un capital asume y compra porque en este momento la gente está como un poquito temerosa mejor prefiere tener su liquidez o sea aquella persona que puede aguantar comprar un clásico y en cierto momento más adelante cuando otra toma lo pueden vender y entonces tienen una ganancia una de las cosas para invertir dinero son los vehículos antiguos y de colección son vehículos que mantienen su precio por ejemplo ahora mismo en el caso de yo que me especializo en Volkswagen ahora mismo es el momento de la marca Volkswagen los vehículos Volkswagen están caros caros tiene cepillo tiene las combis tú sabes que las Vespa han vuelto claro las Vespa han vuelto de moda eso es así y las Vespa no son baratas hermano eso es un estilo de vida las Vespa no son baratas una Vespa de las modelos ahora mismo te cuesta siete mil ocho mil dólares como si nada sí porque ya un ícono es parte de un tema icónico y estilo de vida así como tú dices Domingo el hecho de coleccionar y de tener vehículos de colección como clásicos ya es un estilo de vida eso es correcto hermano es un estilo de vida se puede empezar desde abajo poco a poco uno se va envolviendo desarrollando pero en el caso mío por ejemplo tengo la ventaja de que los coloco y mis vehículos generan y de eso es que yo vivo eso es mi trabajo es como yo planteo en mi post my work is my hobby mi trabajo es mi hobby a mí me pagan por manejar lo que a mí me gusta un carro antiguo ¿tú me entiendes? de que no pasa igual porque la gente me dice lo mismo también de que a ti te pagan por manejar carros deportivos claro claro realmente es una gran responsabilidad exacto ese es el otro punto que por ejemplo en la actualidad es muy difícil tú tener un vehículo de un costo te lo prestan para tú hacer una afirmación o algo pero la responsabilidad primero saben a quién se lo están prestando porque cuando tú tienes por ejemplo yo en una película que he usado un Porsche Carrera 911 muy bonito nuevo uno caimán es que tú sales a la hora de filmación donde vamos a llevar los vehículos a las 6 5 o 6 de la mañana y tú vienes en la 27 desde la plaza de la bandera hasta vas a ir por la por la España a esa hora no hay nadie nadie si tú quisieras hacer algo nadie te está viendo ¿verdad? entonces es la responsabilidad mira yo tuve una producción en que bajaron un carro mira yo sé que tiene un riesgo pero yo quiero que lo bajes tú porque cualquier cosa que pase yo sé que si pasó fue porque tenía que pasar pero no a todo el mundo que le trae una llave de un vehículo y ah llévalo a la capital vele llévalo al C porque las cosas están ahí y el grado de responsabilidad y la experiencia que ya uno tiene ya ya esa fiebre ya uno ya hace tiempo que ya uno la la pasó no es que no está pero ya toma otra vertiente porque ya es una responsabilidad claro uno empieza a ver uno empieza a ver la cosa de otra persona correcto porque y además de eso mucha gente lo ve como que uno realmente uno la está pasando bien pero es su trabajo es su responsabilidad esto es uno de la gente claro entonces hay que entenderlo a ese punto correcto Eric me gustaría que tú nos digas cuántos carros tiene Eric ahora mismo cuántos carros mira Volkswagen son 5 Miata son 6 el Mustang casi porque lo se vendió ahora recientemente son 7 Vefa 8 el convertible el Cosmobile 9 el Pol 10 ya vamos a por ahí quedó más o menos lo importante es que por ejemplo en mi caso mi familia está integrada a esta actividad a todos los clubes que compartimos claro y por ejemplo en el caso mira dice ahí un dealer en el caso es muy importante integrar la familia y yo te puedo decir que quizás soy de la poca gente que a la hora de yo comprar un carro mi esposa yo la consulto yo no compro un carro ahí está ella haciendo manita yo no compro un carro sin que mi esposa lo sepa porque y ella sabe que también las inversiones que se hacen es porque se necesitan porque es un vehículo productivo yo creo que el carro que menos yo compré así que compré que ese fue un regalo mío fue el Mustang un Mustang convertible GT que yo le dije que y de qué año mira yo se lo regalé a ella para ella yo conseguí que tuve mucha brega buscándolo un Mustang GT convertible rojo interior rojo mecánico con Intec moflería aro suspensión freno exactamente como ella lo quería pero y de qué año 2006 40.000 kilómetros hermano sano 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 bueno eso es porque tú me estabas diciendo que vendí recientemente porque hice un cambio en los carros estoy usando unos convertibles que me que me resultan más siempre para todas las películas y los videos quieren un convertible entonces tú compré unos carros afuera y estamos trayendo unos carros que usamos más en la película más que quizás ese era el de gusto personal mío entonces vamos a invertir en trabajo y después entonces volvemos y recogemos y sabemos ya las cositas yo le he dicho a ella que el tiempo me está corriendo porque el que yo quiero es un Viper ACR y ya en el año me queda uno o dos años para importar así que tengo que trabajar duro es verdad tú quieres un ACR pero de qué no el último que podemos traer que creo que como 2018 17 creo que es bárbaro bárbaro si lo trae me tiene que llamar desde que lo traiga ella sabe el nombre tú sabes que me encanta ese carro tú sabes que me encanta ese carro y lamentablemente ya la producción del Viper se terminó y a mí ese para mí como el carro americano de verdad 10 cilindros 8000 cc 0 muñequitos el 10 cilindros más grande exacto el 10 cilindros más grande correcto mira que mi segundo carro antiguo era un Lincoln Continental Malt 4 1972 motor 8 cilindros 460 pulgadas cúbicas esos son 7500 cc dos puertas sí un monstruo un animal literal sí mira Eric me gustaría que tú nos hable un poco de qué te inspiró a hacer el 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 Volkswagen que tenemos ahí el Viro el cepillo que tenemos en la foto que para mí ha sido uno de los caras más chulos que yo tú tienes tú tienes la foto en el interior no sé si tienes la foto yo creo que te miraría la foto en el interior no la tengo aquí no la tengo ok mira ok ese Volkswagen es un brasileño 1976 ese Volkswagen tiene todo nuevo es un estilo Brad Road es un estilo que se está empezando a conocer aquí es un estilo muy llamativo a la gente le encanta yo me disfruto mi carro mira como nunca tiene un motor tiene pistones tiene cigüeñal tiene leva tiene carburador me lo balanceó el maestro Tony Caraguate es un motor armado por el libro desde nuevo totalmente nuevo yo duré alrededor de tres años juntando para comprar todos los elementos de ese motor un motor que yo lo hice desde cero y tiene una transmisión preparada tiene un cloche Kennedy Stage 1 está hecho por el libro es un carrito que yo me lo disfruto sabroso la gente no se imagina cuando yo voy en carretera y voy un poquito a tercera que en Gran Ponching ahí y lo acelero la gente se sorprende no que tenemos un cohete tampoco pero para el tipo de vehículo que es oye la gente se queda asombrada y yo me lo disfruto ahí dice Ania Iris López que fue quien tiró la fotografía de ese carro la verdad que está muy bonita pero yo quiero que tú me aclaras Eric ese estilo el rap rap style ese estilo en norteamericano correcto ese estilo viene de los hot roll una descendencia ya del rap un poquito más descuidado el estilo viene el origen el hot roll cuando los los soldados vinieron de la guerra querían algo diferente y en vez de tener los vehículos lujosos ellos se enfocaron en que tuvieran prestaciones de mecánica de motor buenos frenos dos carburadores tres carburadores y descuidarse de lo que fue todo el exterior y entonces de ahí sale ese estilo si la gente busca tú pones Ford Mustang hot roll hay un sinnúmero de carros en ese estilo ahora en la cultura bolsoano es muy asentada tanto para las combis como para los carros en el caso mío por ejemplo lo más drástico que yo le hice fue que yo le puse el techo corredizo un kit que venden para bolsoano y yo tengo una foto ahí que se me olvidó enviarte yo con la pulidora cortando el techo para abrir para abrir el hueco y todo el mundo que me pregunta la gente pregunta lo primero es que si se mete el agua no se mete el agua no tiene ningún problema y de todo el dinero que yo tengo invertido en ese carro el mejor pagado fue cuando yo me monto y hago así y abro mi techo hermano la verdad la verdad que está muy chulo a mí me encanta ese estilo muchísimo porque a mí me gusta para mí una obra de arte porque el carro se ve descuidado pero no lo está está completamente mira te cuento entonces para mí ahí donde está la belleza no y los detalles los detalles hermano ese carro tiene detalles 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 todo el que conoce me conoce y ve el carro cada vez que ve el carro me pregunta y esto es nuevo no son los detalles que son tantos detalles son tantos que la gente piensa que yo estoy cambiando uno le pone una cosita pero imagínate yo conseguí una placa de limpiabota de los años creo que 60 conseguí en ambas puertas por ejemplo para darte unos cuantos detalles en los vehículos de rally tú le pones Fernelli A positivo ¿verdad? el tipo el nombre el apellido y las agencias había una promoción de Coca-Cola con tu nombre que cada tapita era una letra en ambos lados yo tengo mi nombre y mi tipo de sangre con la tapita de Coca-Cola y del otro lado la de mi hijo el 17 es por la fecha de cumpleaños de mi hijo entonces en el lado el pasajero tiene 7 bocinas ese carro tiene 7 tipos de bocinas diferentes que la controla mi hijo cuando nosotros vamos a los desfiles quien se encarga de tocar ese departamento y toda la bocina es mi hijo eso es para él para que él se distraiga eso que tuvo en el bonete rojo es un timbre de escuela esa es la bocina normal de diario entonces la gente cuando yo toco como sea recreo no la verdad que está chulísimo una belleza una obra de arte y así como tú dices que es lo más bonito de los carros clásicos que nunca pasan de moda o sea pasan 10 años pasan 20 años y va a seguir siendo la misma obra que hoy estamos en el caso en el caso mío a mí me gusta lo que se llama clásico modificado yo no soy entre comillas no es que no me gusta pero no soy tan purista a mí siempre me gustan los carros estéticamente originales pero soy de la sangre con un motorcito moderno sistema de freno claro esas cositas por ejemplo yo tengo el volván inconvertible ese sí lo está original ese suena inclusive el sonido típico de Volkswagen que son de las dos pipitas que tienes atrás que suena ese suena así ese yo lo tengo original cuando me preguntan por un canal mira tengo este tengo el foot del 36 también que ese está original pero después de los otros hermanos Lima nunca siempre modificado claro mira Eric yo creo que podemos empezar con las preguntas porque lamentablemente Instagram no da nada más una hora y ya no quedan perfecto si alguien tiene preguntas la puede ir mandando para ir respondiendo de todos modos a gente que ya la había enviado y me gustaría empezar con esta que dice ¿cuáles son los mantenimientos que se le dan a los vehículos de colección o los vehículos clásicos? mira los vehículos antiguos y clásicos son muy fáciles de mantenimiento inclusive lo que sería cambio de aceite bujilla filtro eso 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 como dicen popularmente eso dura más que un loco ¿sabes? en el caso de nosotros el aceite de nosotros es un aceite monogrado 50 monogrado 40 nada complicado de hecho el vehículo el 36 mío yo tengo que comprar el plomo aparte para echárselo a la gasolina ¿por qué? porque el plomo es lo que lubrica las válvulas en el tipo de motor que tiene mi carro tu lata plana entonces yo no puedo echarle gasolina de la bola a su plomo ¿y dónde dónde se consigue ese plomo? perdón que te interrumpa Eric ¿dónde tú consigues ese plomo? no, tengo que importarlo pues es un franquito porque ya tú lo compras como ya todo ha ido cambiando entonces eso tú lo venden y tú se lo adicionas con cada llenada que tú haces oye mira para que tú veas o sea para que tú veas que es un mundo totalmente aparte que es lo que yo le decía a la gente antes que es un mundo completamente aparte yo que soy del sector automovilístico no lo sabía correcto dice alguien que que si existen talleres exclusivamente para clases clases correcto sí aquí hay muy buenos talleres de mecánica mira cada quien tiene su mecánico por lo general la vieja guardia de los autos antiguos tienen un mecánico en particular tal moreno por ejemplo tú le solicite un número que es la persona que trabaja y tiene ese vehículo ok te pongo un ejemplo en estos días un compañero mío necesitaba un cepillo le conseguí uno ah y no voy a decir la marca pero porque es un genérico que uno conoce vamos a un sitio donde no cambian el cambio de aceite rápido anduvo tres y en ninguno quisieron cambiárselo tú me entiendes ¿y por qué? ¿a qué se ve? porque no tienen como ese handing todavía se sienten como que hay un tormento ¿qué me puede pasar si se rompe algo de este carro? ¿tú me entiendes? pero te cuento todavía yo voy mira estamos relativamente nuevos pero el cepillo no es un vehículo tan antiguo pero la juventud de ahora no está ligada a lo que son estos carros y me preguntan a la bomba maestro lo chequeamos antes y yo claro que sí y yo le jalo el monete para abrirlo chequeado pero cuando le va oh entonces tú te fijas que los otros bomberos veteranos ya nada más se quedan guay y le dicen el motor está atrás el motor está atrás o cómo está el agua te preguntan cómo está el agua al cepillo cómo está el agua chequea y yo le abro el monete y ellos van derechitos son cosas son cosas que mucha gente no maneja correcto 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 hermano te digo por ejemplo tú tienes un carro que tú tengas que variarle la emisión cada vez que tú vas acelerando y cuando vas frenando que debes de volver a poner en su punto por la mañana el shock manual que tú tienes que jalar trancar el calvador para darle y después tú se vuelve a ponerlo en su posición para que encienda zapatealo zapatealo tú lo zapateas dale ahora chao mucha mucha técnica realmente mañas como decimos mira pregunta a una persona que cuál es la velocidad máxima que tú has alcanzado en el cicapilla mira yo no tengo un marcador de velocidad en el cicapilla yo lo que tengo un tacómetro bien grande así que tú le das para allá y yo lo estoy girando ahora el mecánico la persona que me armó el motor está en Canadá el mecánico hasta ahora me tiene limitado a 6.000 todavía no me ha autorizado a girarlo más todavía estoy girando hasta 6.000 ahora hasta que el motor haga el break-in y estamos en comunicación siempre las cosas que yo le siento y estamos siempre trabajando pero hasta ahora yo sé que ciento y pico largo le hemos dado normal sí, exacto mira, pregunta a alguien Eric que cuáles son los cuáles son los clásicos del mundo del 4x4 mira clásicos del mundo 4x4 reconocidos vamos a hablar de uno rápidamente Mercedes-Benz Unimog es un camioncito 4x4 que oye mi hermano miren eso tú lo ponen en una pared plana y él se va a subir por ahí porque se va a subir eso no es nada ni que preparado ni que suspensión no, no, no es que él se va a subir por ahí como el vino de fábrica entonces tú sabes quién tiene esos camioncitos aquí operando creo que claro que porque las antenas están en una montaña no sé creo que es por San Cristóbal y tienen eso preventivo cuando hay huracanes ciclóticos yo creo que por ahí por esta zona mira yo subí yo subí esa montaña en una Land Cruiser ahí dice mira Unimog una bestia hermano miren eso yo lo he visto es un espectáculo hermano eso es un espectáculo eso es San Cristóbal yo he subido yo subí en una Land Rover eso es increíble es muy difícil pero de ahí arriba se ve la ciudad es correcto pregunta a alguien Erick aquí es rentable la restauración de los clásicos en este país no en este país no aunque aunque te digo que uno de los talleres más duros de restauraciones de Mercedes Benz reconocido mundialmente está operando aquí como zona franca en San Pedro de Macorís el mercado nuestro mercado es muy limitado es muy limitado entonces el blanco del público de nosotros no aguanta precios de reales de vehículos no te diga yo exacto tú puedes como decimos nosotros que yo digo maquillar un carrito tú conseguiste un booster un camarón nada de otro mundo tú lo vas a vender ahora si tú te pones a tirarlo por el libro a buscar esto no aquí no no tiene mercado claro vamos vamos a ver hay otra pregunta aquí que dice ¿cuál sería el carro de tus sueños que no te puedes morir sin tener uff hermano mira mira siendo realista a mí siempre me ha gustado el Corvette Stingray ese vehículo yo tuve la oportunidad no hermano mire ese Corvette el pico de las líneas a mí me gusta ese vehículo no vamos a hablar de nada exótico que no podamos alcanzar en un momento dado sí yo puedo llegarle a un Corvette estamos hablando de lo terrenal ahora ahora cuando yo salgo en ese Bentley hermano mire tú sientes literal literalmente hermano mira me estoy engranojando tú sientes que todo tu entorno separa de la majestuosidad la presencia que tiene ese vehículo cuando yo estoy en las bodas ese vehículo se usa para bodas de muy alto perfil vamos a Cacercampo vamos a Punta Cana cuando ese vehículo llega a la recesión tú sabes la gente está con el muy uff cuando ese vehículo llega todo el mundo el silencio por lo imponente que es ese vehículo hermano y yo entonces ahí vamos a ver yo no sé tú pero yo entiendo que los vehículos de ahora como que tengo mi reserva con las líneas y las cosas no sé si quieres entrar o lo quieres dejar para después pero los vehículos tienen una presencia hermano eso te iba a decir después podemos hacer un live hablando precisamente de eso pero es la verdad ahora mismo hay vehículos que tienen una línea muy similar incluyendo vehículos de gama alta y gama baja a veces tú no encuentras mucha diferencia mira mi señora cuando nosotros nos casamos mi señora llegó en un Cadillac 1956 Coupé de Bill yo tuve Cadillac eso es algo imponente hermano el cortejo eran 4 carros más ya tú sabes cuando ese cortejo llegó y ese Cadillac era como medio verdecito adelante eso es una cosa impresionante impresionante de verdad que si la verdad es que realmente antes tal vez por el tamaño y por muchísimas otras cosas eran más majestuosos tú sabes que yo te pudiera decir que en el caso de los vehículos antiguos y clásicos si tú tienes una falla mecánica tú tienes yo diría que hasta un 75% de tú poder resolverla o moverte ahí mismo que tú con poco conocimiento mecánica puedas resolverla y seguir caminando hermano ahora mismo cuando esa computadora se quedó el grúa que te sale mira por ejemplo Eric tenemos otra pregunta aquí pregunta alguien aquí dice cuál fue cuál es el motivo que te motivó la pasión hermano la pasión de verdad que mira yo tuve una guaguita morris 1963 que con eso yo fui a varios shows varios años consecutivos con mi esposa a Puerto Rico y cada vez que nosotros nos montábamos el ferry ya montábamos en la rampa así al barco yo cogía el tablero y le decía llévame nos vamos a pasear y le acariciaba así el tablero yo quiero que tú me lleves yo quiero que tú me traigas que te portes bien yo me voy a portar bien contigo la primera vez que yo hice eso mi señora me miró así y yo como yo no 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 porque hay un vínculo hermano entre este tipo de vehículo mira ya le dice una vez la morris mira mi hermana la morris todo el mundo hay un vínculo con el carro que se crea que yo te digo que el que no el que no tiene este tipo de vehículo no llega no llega a conocerlo y de verdad que tú creas una relación vehículo conductor que eso tú lo llevas en la sangre hermano si si y es difícil y es difícil de explicar correcto correcto dice alguien aquí que no sé si tú estás dispuesto a responder esa pregunta pero dice si fueras a meter el pica piedra cuál sería su valor la verdad que la verdad que antes que tú lo respondas hay que entender que las cosas tienen un valor sentimental y otro el valor que realmente tienen en el mercado cuando estamos hablando de vehículos clásicos vehículos de colección hay un valor sentimental enorme mira es el único vehículo de los que yo tengo que tiene impedimento aquí en la casa yo lo puedo vender todo todos todos los que yo tengo es el único que tiene impedimento en la casa en la casa no por mí yo soy negociante pero por la casa mis hijos mi esposa hay tormento con eso claro no eso está muy bien porque ya se convierte en un se podría decir en un patrimonio y la cantidad de dinero invertido en ese carro de verdad la gente no se imagina oye créeme te lo estoy diciendo la gente no se imagina la cantidad de dinero que tiene invertido ese carro eric una pregunta como lograron ahora viendo el bonete como lo lograron yo veo que está como abollado tú sabes que eso del mismo tiempo cacacita y cosita que la gente le da pero yo lo voy a hacer oye la señora dice que no se vende no fui yo ella fue que lo dijo claro así mismo así mismo eso está bien eso está bien es lo que yo digo es un patrimonio de tu familia correcto correcto dice mi señora que a pie del niño sí ese del hijo ese del hijo no se vende eric entonces a futuro qué vehículo tú piensas ya hablamos de hablamos de la CR y hablamos de de otros vehículos que tú tienes planes de traer qué otras cosas tú piensas traer hasta yo estoy interesado porque con los proyectos que queremos hacer de grabar vehículos en comparativa hasta yo estoy interesado mira actualmente se están traiendo muchos vehículos la gente está traiendo vehículos las nuevas generaciones de lo que llamamos carros de JDM los japoneses hay muchos RX7 Nissan Toyota a mí siempre de esa generación me ha gustado el Supra el Supra el Supra el Supra el verdadero Supra el Supra el Supra el Supra no el Supra nuevo el Supra ese sería un vehículo que tuvimos ayer esa discusión bastante larga pero sí es un vehículo que yo me gustaría después más adelante pero vamos a ver cómo salimos de esto sabes que yo me enfoco mucho en lo que son la productividad todos los vehículos míos son vehículos de trabajo son vehículos que tienen su función tienen su uso y por eso es que podemos mantener e ir aumentando el parque porque cada vehículo boca a boca va produciendo sí bueno Eric ya casi se nos acaba ¿cómo va a ser? quiero responder esa última pregunta ¿cómo va a ser? esa última pregunta que tenemos sí, sí, ya ya tenemos una hora casi y tú sabes que Instagram corta una hora así que quiero responder esa pregunta que está ahí que dice ¿cuánto tiempo y dinero tomo para tener la colección de autos como la tuya? mira lo que pasa es que al yo tener la ventaja de poder trabajar con los carros no es lo mismo que tú tener o hacer un proyecto a bolsillo.com como decimos popularmente porque cada vehículo mío ayuda al otro entonces se va generando un parque que le ayuda a subir estos carros yo tengo aproximadamente 6, 7, 8 como 6, 7, 8 años que he ido renovando he ido aumentando el parque uno a uno pero definitivamente si fuera de mi sueldo de mi cosa no pudiera hacerlo porque es costoso recuerda que todo lo que nosotros hacemos yo tengo que importarlo todas las piezas el carro todas las cosas el dólar está prácticamente al 60 ahora tú tienes que pagar el shipping allá tienes que pagar el impuesto entonces es muy cuesta arriba por eso que la gente piensa a veces mira un detalle muy importante antes que se nos acabe el tiempo en la actualidad yo considero que en vez de una restauración de un vehículo yo recomiendo una persona que se prepare económicamente y traiga un vehículo que esté ya llave en mano que le parte una pinturita pero eso de coger y restaurar ahora mismo para una persona que quiera inicial es muy traumático aunque parezca que va a gastar menos a la larga el proyecto le va a salir dos o tres veces más caro que si tú coges como lo digo yo tú buscas medio millón de pesos un préstamo y tú pagas ocho o diez mil pesos mensual pero cuando tú llegaste del muelle y te fuiste tú que es muy cuesta y no tiene y no tiene que mentalizarte que va a trabajar con ese proyecto que no tiene que estar dos años un año dos años mete dinero mete dinero y no ha dado la primera vuelta todavía tú no te has montado entonces la gente se desmotiva se le va el deseo y entonces hay que vivir los proyectos abandonados porque son caros mejor yo recomiendo a la gente junte se tiene un capital trae un vehículo tiene y ya después de ahí tú sales además a disfrutarlo que tú tengas que hacer cosas cosméticas bueno siempre vas a tener que hacerlo pero estás rodando y estás disfrutando porque es muy cuesta arriba dos años metiéndole dinero a un carro y que tú ni siquiera puedes prenderlo y está en una torre en un taller vamos a darle mira preguntaban que si se puede importar carros antiguos clásicos si se puede importar debe tener más de 30 años que estés rodando por su máquina y si puedes traer un vehículo de hecho te decía que han entrado muchas el 57 Supra de esa última generación Corolas dos puertas punto el punto 8 de lo que son las nuevas generaciones porque recuerda que los años van rodando pero también así los gustos van rodando quizás estamos pensando en traer Mustang y esas cosas así pero al rodar los años hay una nueva generación que está entonces importando los vehículos que ellos conocen como clásicos porque si tú me preguntas a mí yo estoy en clásico de los 50 60 pero quizás una generación más joven está en clásico ya de los 90 80 y si se puede importar lo que el gobierno maneja impuestos internos es la valorización del vehículo ellos tienen su sistema de de tabla se se fija mucho en que se pueda demostrar con papeles reales el costo del vehículo allá en Estados Unidos exactamente porque mucha gente dice bueno no pónmele 2000 dólares que me costó ese vehículo y tú traes un carro que desde que tú lo desmontas ahí tú sabes que el carro no costó 2000 dólares exactamente entonces ah que me dieron durísimo no fue que te dieron durísimo fue que tú querías volar hasta la tablita y entonces pero si tú puedes demostrar como yo te digo que la gente compra proyectos tú puedes conseguir un full mutan 5 o 6 mil dólares y tú puedes demostrar eso y traerlo pues tú sabes que tú vas a tener un precio bastante razonable a la hora de pagar impuestos y tú tienes un vehículo que con 10 mil pesos perdón 10 mil dólares son medio millón de pesos estamos hablando de medio millón porque esto es un hobby esto es costoso no estamos hablando de 100 mil pesos pero ya tú tienes un vehículo llave en mano que puedes utilizar y por ejemplo en el caso de los convertibles se usa mucho para Punta Cana yo tengo allá en la zona de Punta Cana la gente de Caribean Classic Car que tienen unos Cadillac tienen unos Mercedes una réplica de Mercedes de los 30 preciosos hemos trabajado en conjunto cuando me piden un carro allá igual me mandan clientes para acá es decir que nos apoyamos unos a los otros y tiene su mercado tiene su mercado con las películas de época también es decir cuando tú tienes un vehículo que tú puedes ganar qué te digo 200, 300, 400 dólares dependiendo de lo que sea el vehículo que sea si es protagonista giro el año que sea tú puedes hacerlo rentable tu carro tenerlo en buenas condiciones a la hora de firmar y tú puedes hacerlo rentable yo tengo una lista de fotos expedientes de fotos de carro que yo lo presento en la película cuando son de época y la gente tiene la variedad de poder elegir esa cosa y lo usamos aprovecho y te indico un poquito todo esto se hace bajo un contrato nada esto con palabras es un contrato legal por ejemplo tú tienes Daxon mira Daxon cuando a mí me preguntan de Daxon yo llamo a José cuando a mí me preguntan de Toyota Toyota de se me olvida y sabe que se me olvidó su nombre me mata cada compañero especializado en el área yo lo llamo mira necesito buscar este vehículo tengo el motor mira solamente se está esperando para que abran esto yo necesito Ducati y Harley Davidson pues yo llamo a mis amigos de la corredora ya me mandaron fotos de la Ducati para hacer una recreación aquí llamo a los amigos míos de los nativos que son los que tienen los Harley Davidson mira Duxa necesito esto búscame los motores hay que traerlo para allí para acá y todo ese andamiaje va sobre mi responsabilidad a la hora de la filmación hermano claro mira Eric una pregunta que hacía alguien por ahí déjame vamos a buscar la pregunta que decía a tu juicio cuál es el mejor carro clásico que hay en República Dominicana la gente está activa con la pregunta señores abrimos este live nada más para eso para que ustedes hagan mira recientemente bueno recientemente hace dos años se realizó en Casa de Campo lo que fue el primer concurso de elegancia de autos antiguos y clásicos de República Dominicana tú sabes que Casa de Campo es un mundo aparte ¿verdad? bueno ahí salieron carros que yo dije oh yo dije oh 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 ¿y dónde yo estoy? yo estoy en Pebble Beach en California en el concurso de elegancia de Pebble Beach no yo estoy aquí en Casa de Campo Jaguar XK 120 el carro más duro que tenemos aquí el Shelby Cobra yo entiendo que ese es el más caro que tenemos aquí estamos hablando sí ahí es una joya es una joya filmado en el tablero y todo que yo tuve la oportunidad gracias a papá Dios me dio el chance de conocer personalmente a Carol Shelby tuvimos wow yo fui a la subasta de Barry Jackson como decimos la subasta que se ve en la televisión esa nosotros fuimos con vehículos de la radio tú sabes que yo tengo mi sección en vehículos de la radio todos los jueves yo tengo más de 17 años con lo que es el auto clásico de la semana gracias a Hugo Veras que me permitió estar ahí y fuimos en ese momento a cubrir la subasta de Barry Jackson y allá estaba Don Carol Shelby y nosotros pudimos tener la oportunidad de conocerlo compartir con él su firma y su cosa y fue tremenda experiencia ese vehículo para mí es el vehículo más duro que tenemos aquí en el país y realmente lo es Eric ¿dónde es el carro? ¿está aquí? ¿o está en Punta de Osa? no está aquí está aquí está aquí en la capital yo solamente lo he visto dos veces en ese concurso y la vez que vinieron el Miller la serie Transant de autos al autódomo y ahí estaba ese carro el Granam exacto ahí estaba ese carro no son vehículos que se ven a diario son vehículos que están ahí guardados son joyas de colección aquí hay una persona que tiene una colección de Mustang hermano por una colección de Mustang estoy hablando de que fácilmente cada uno te cuesta sobre los 80 a 100 mil dólares claro para cero kilómetros ediciones especiales el Boss Shelby carros que están solamente estacionados en tu casa para tu ver es una joyería casi es una joyería exactamente hermano es el sueño el sueño de todito nosotros los amantes de los carros realmente mira te cuento cuando nosotros filmamos la película Porfirio Rubirosa yo fui el picture car con el dinero teníamos el tiempo arriba la película se filmó tres películas en una se hizo Porfirio Rubirosa uno, dos y tres al mismo tiempo en 45 días para que la gente tenga una idea de cómo ocurre una película una película se filma en cuatro semanas se trabaja lo que llamamos dos semanas de preproducción que es la el tiempo que se coge para tú armar los vehículos buscarlo contactar al dueño por eso y tal y lo que serían cuatro semanas de rodaje pues te cuento a ti que en 45 días nosotros filmamos tres películas yo tenía al mismo tiempo tres sets diferentes para mí entre Bin Diesel Triple X de Bin Diesel y esa película fueron las más demandantes cuando yo hice Triple X de Bin Diesel yo tenía tres C en el país distribuido también igual con tres unidades filmando Bin Diesel estaba en la mañana en estábamos filmando por decirte en Salinas y a mediodía cogía el helicóptero y estaba en Navarrete pero allá igual yo tenía que tener todos los carros los motores todos los reyes seteados ahí pero en la tarde tenían que firmar una tardecito arrancada para las romanas y todo eso es logística distribución pagos renta auto combustible el dominicano tú sabes que el dominicano es muy especial el dominicano no está acostumbrado a las cosas a la amiaza no 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 hermano no hermano tú sabes mire la cuarentena mire la cuarentena no muchacho no 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 lo que es los guagüeros a mí me dicen de guagüeros que son guaguas pero ya uno con el tiempo lo que pasa es que la gente también la gente también es muy un poquito porque porque el dominicano aunque tú no lo creas valora más su carro que su casa eso es verdad eso es verdad 100% el dominicano te deja pasar esta es mi casa déjame ir al baño pero dije préndame tu carro déjame esto no 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 y mira y no tiene que ser un exótico su oye su carro su carro su carro cualquiera te digo como mira es tan tal que cuando tú dices bueno mire yo tengo este carro vamos a decirte carro normal nada exótico yo tengo un carro en Sonata lo puedo usar en una película el carro va a estar estacionado yo te voy a dar el que ponle 5 mil pesos voy a ponerte un valor 5 mil pesos el dominicano es así conchole y como yo me voy a hacer porque es el carro con que yo voy para el trabajo y vuelvo ya nulo olvides de eso yo le dije no pero usted coge un uber gasta 400 pesos y te quedan 4 mil 500 4 mil 600 pesos limpio pero el dominicano con su carro hermano mira ay 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 y las mañas oye de verdad que muy pocas cosas pasan aquí con todas las mañas del uso diario con lo que andan los carros que con un pitá para prender un puchuoto para la bocina que nada más para atrás que no puede poner la emergencia que este carro no coge parking este carro yo ando el día entero para arriba y para abajo pero no tiene reversa ajá no tiene no pero no de verdad de verdad es toda una experiencia mira yo una vez teníamos una guagua teníamos una guagua desbaratada y yo fui a la parada y tiro la foto hablo con el control siempre con el control nunca con el dueño de la guagua tú no hablas directamente con el que anda manejando la guagua no señor tú tienes que hablar con el control y el control que asigna quien es que va es ahí ok una mafia hermano yo tenía una guagua como una de estas una guagua del 80 como la Astrovan de esta guagua de pasajero y cuando estamos todos bien y cosas pero el tipo pasa el día entero conchando la guagua en primera la guagua no tenía más cambio no la guagua no pasa más cambio y el el director esa fue la guagua que le gustó hermano esa fue la guagua que le gustó o esa fue la que elegimos pero para todos los sitios había que llevar la guagua en grúa porque la guagua no cambia dame en primera que anda tenía un tanque de 100 libras adentro que cuando el stone con el dinero vino de fuera que era la persona que tenía que chocar preguntó que que era eso que tenía grande ahí entonces yo le explico que es el tanque de gaco no 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 ando con el ride tuvimos que con ese tanque de 100 libras hacerle una natación llevarle esa manguera y comprar un tanquecito de lámpara pequeñito como de dos galones era algo así eso muchacho se amarró se le hizo unos anclajes se envolvió en una tele especial que yo trajera y todo y se colocó atrás lo último porque la guagua en gasolina no trabajaba pero esa es la que tiene el director tú me entiendes cuando el director le hizo la culpa y el stone driver no se iba a poner en riesgo tampoco no el stone driver dijo que no hermano pero después fue una experiencia chulísima yo creo que cuando el stone driver se montó y le dio ese acelerón que la puse de neutro yo creo que la transmisión hasta se reparó ahí se limpió le dio en la madre a esa guagua el man que voló el monstruo el vidrio se fue quedó chulísima la toma pero ya tú sabes hermano pregunta alguien Eric aquí hace esta pregunta y dice al restaurar un carro clásico cuáles son los lugares donde podemos conseguir pies y accesorios básicamente buscar en cualquier lado yo creo es que primero primero hay que ver la marca yo les recomiendo a aquella persona que arranca que coja su proyectico Ford o Chevrolet Ford o Chevrolet que esas piezas están en todo lado Ford Mutant Camaro Impala Ford ya me ven un Firelight son vehículos que tú buscas piezas en Ebay tú te metes piezas y la encuentras claro mira pregunta alguien aquí que cuáles son los consejos básicos que tú le darías para mantener eso ahorita lo hablamos el mantenimiento pero no sé si tú quieres retocarlo dice cuáles son los consejos básicos para mantener un auto clásico de más de 30 años mira el uso el uso el uso mantenimiento con que tú cambies tu aceite tu bujía eso es eterno en esos carros pero el uso aceite monogrado 50 50 monogrado aceite pesado si tú quieres el del puente amarillo el del puente amarillo exacto no se pongan no se pongan sintético no 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 esos carros no funcionan con eso no 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 esos carros tú le echas ellos se te hagan lo que tú le echas ellos lo tiran y funciona ok pero no el uso y la limpieza en mantenerlo eso es básico en los carros antiguos exacto mira alguien hace la pregunta que dice ¿por qué no tienes un carman carman guía no sé realmente cuál carro es ese en tu colección mira el carman guía es un vehículo muy escaso aquí es una línea de Volkswagen igual comparte la misma motorización es un carro muy elegante ok es el carro que más se asemeja a un Porsche en la línea de Volkswagen tiene un manejo muy diferente el que es larguito aquí son muy escasos eventualmente me voy a tener que juntar con uno no te preocupes eventualmente se te va a atravesar uno todo todo a su tiempo señores todo a su tiempo mira dice dice alguien ahí que aceite de boca chica sí el mismo aceite que usan para freírlo y el carro va sin ningún problema entonces nada señora aprovechen a mi pregunta porque estamos aquí precisamente para eso abrimos el like nada más para responder preguntas porque el otro el otro like nos cogió la hora hablando precisamente de la historia de Eric y ahora estamos aquí para que ustedes preguntan lo que quieran y yo le digo a la gente activo aquí con el maestro mira los autos antiguos es una pasión es un hobby es algo muy bonito integra a la familia es muy bonito tú llegar a los sitios en tu auto antiguo y una cosa no le tengas miedo a su carro si se quedó si el carro se quedó se quedó simplemente ya se quedó ya te está diciendo que pasa algo quizás cuando tú tengas un proyecto nuevo te vas a quedar varias veces hasta que tú le encuentres el punto y le cojas todo pero después que tú pongas tu vehículo a punto óyeme ya ese vehículo tiende a portarse bien toda la vida y tratarlo con cariño claro está porque yo no voy a estar en un clásico tirando segundo y tercero y segundazo para doblar tú tienes que disfrutar y darle elegancia a tu vehículo cuando tú pasas tu cambio enclocha pasa tu cambio suavecito dobla y disfrútalo y tú vas a ver que eso mantiene el carro y te lo vas y te lo vas a disfrutar el miedo es que se queden se pueden quedar claro que sí ya no es un tramo tú simplemente el seguro que tú tienes ahora de ley tú incluyes una grúa tú llamas y lo llevas a tu mecánico y como yo lo dije claro de las cosas que tienen estos carros es que son todos mecánicas y tú puedes con un mínimo de conocimiento tú sales con una llave 10 un alicate un plano una pinza de corte tape un poquito de alambre y tú tienes aquí ahí tú puedes puentear esto si falla la bomba de la gasolina con un galón tú lo pones por gravedad y sigue trabajando un sinnúmero de cosas que son muy fáciles en el caso de los carros antiguos resolver o por lo menos resolver en un momento hasta que después tú le puedas llegar hasta donde tú ibas o al mecánico ya para una reparación formal claro eso es básicamente experiencia y son experiencias que después tú las cuentas como las que tú no estás contando ahorita que te hacen feliz o sea no son ni que traumáticas tú quieres que te cuente una buena yo estoy en una boda estoy en una boda es lo mismo los frenos cuando me estoy parqueando en la iglesia de la Mercedes ahí en el último bombeo el pedal hizo así y se quedó allá abajo ni siquiera se quedó allá abajo ahí mojaron y se desmontó la novia tú sabes para donde yo iba de la Mercedes para el Dominican Fiesta después de ahí no puede ser un hotelito no al Dominican Fiesta a la zona que venía al Dominican Fiesta yo dije bueno vámonos cuando termina que estoy chequeando es que no hay nada de freno lo único difícil que tenía era bajar para coger malecón de una vez porque ella quería coger malecón yo dije no me voy por aquí bajé ahí en la frente a Montesinos en primera y yo iba al pasito primera y segunda primera y segunda me dice la novia ay que bueno que usted va bien al pasito para disfrutar todo el paisaje y yo si tú supieras que vamos sin freno si tú supieras que es que no llevo nada de freno claro pero tú tienes que actuar normal y claro claro tú no vas a poner en riesgo una persona porque tú te manejas tú me entiendes no que pero tú puedes perfectamente con tu cambio de emergencia con la habilidad que ya uno tiene tú te desenvuelve ella estaba feliz de la vida porque iba disfrutando el pasito el panorama y era que yo iba sin freno mira dice alguien ahí dice cuánta anécdota con esas bodas y con los videoclips de lo urbano ¿qué pasa con los videoclips de lo urbano? mira son un caso si se puede tú lo cuentas si no no yo trabajo con dos productores de urbano es un ambiente diferente diferente claro ¿qué te digo? definitivamente sí es otra mecánica es otra mecánica no es el que más me gusta pero sí cumplimos con los que se puede he encontrado dos productores que de verdad son muy personas son muy profesionales y sí hemos hecho videos con artistas urbanos sí algunos pagas ni en ti eso no pero ya es otra cosa es otra cosa mira por ejemplo esa foto que hiciste ahí también somos actor sí eso iba a decir yo iba a decir mírenlo ahí montado como si fuera un policía en el motor claro claro eso es parte eso es parte del sueldo eso es extra eso es lo que llamamos extra claro claro que sí mira aquí hay otra pregunta Eric que hace Alan que dice déjame ver espérate listo que dice ¿cuál es el procedimiento para importar un carro al país de los años 80 hacia abajo de Estados Unidos o Canadá ahorita tú hablaste un poco sobre eso pero parece que esa persona no lo escuchó así vamos a aclararlo mira ya las navieras saben que si el vehículo tiene más de 30 años pueden pueden traerlo cuando tú tienes un vehículo que no cumple los 30 años por la naviera ni siquiera te lo van a embarcar en el muelle del muelle de origen ya tampoco tiene más de 30 años ellos saben que hay un procedimiento para que los vehículos antiguos y clásicos puedan entrar vehículos que estén en condición no vamos a traer un chasis desbaratado un carro chocado un carro picado tiene que traer un vehículo que tiene la gente tiene que entender que tiene que traer un vehículo que realmente sea clásico o antiguo porque que pasa yo no hago nada contra él literalmente una Pathfinder del 88 eso no es un vehículo eso no es un vehículo que aporta un vehículo que se está fabricando todavía es un vehículo genérico entonces ese vehículo cumple te lo embarcan pero quizás aduana como pasó no te lo va a aceptar porque no aporta no estamos hablando de realmente un clásico necesitamos vehículos que uno que el país pueda beneficiarse para poder por ejemplo usarlo de plataforma en lo que es las filmaciones porque realmente necesitamos y es el caso de lo que te decía Porfirio ahorita que no te terminé de decir cuando tuve la primera reunión de los carros Porfirio Rubirosa el director estaba muy muy allá con los carros me dijo no, no eso fue una reunión a las 3 de la tarde a las 5 usted se va para Puerto Rico para que me me levante el censo allá y me traiga todos los carros de una vez de ahí en la parada de los puertos y dije no, no espérese aquí tenemos vehículos eso es una película que se rodó desde el principio de los años 30 hasta los finales de los 60 estuvimos en 3 locaciones y todos los vehículos los pudimos resolver y aquí tenemos unos buenos vehículos nuestro país gracias a Dios con esa disposición que tiene Impuestos Internos tiene están entrando buenos vehículos que podemos usarlo y la gente se presta para eso perfectamente claro entonces déjame ver y yo creo que aquí hay otra pregunta alguien preguntaba que cuál es el precio de los impuestos o más o menos el rango que va de precios mira no te puedo decir porque eso es algo muy particular de aduana yo no quiero decirte un valor porque es muy particular que va desde el costo FOB de tu vehículo que tú puedes demostrar con tu factura documentos legales claro cuánto costó hasta el modelo tú me entiendes se sabe que si yo estoy trayendo un cepillo no me van a cobrar como que estoy trayendo un Mercedes-Benz son totalmente eso va a depender del vehículo entonces es algo que no te puedo dar un parámetro porque no lo manejo así son muy subgener cada caso exacto eso es y es un tema muy abierto mira dice Anthony que sí tenemos un buen parque vehicular mira casualmente Anthony amigo mío tiene un Impala 66 precioso color gris nuevo lo usamos en un video recientemente y el director quería que el talento se montara en el carro pero que no tuviera conductor que el carro llegara recogiera el talento abriera la puerta un urbano se montara ya voy entendiendo se montara en la parte de atrás y quedó el tiro quedó chulísimo te voy a mandar ese video y ahí venimos con la creatividad y la experiencia porque yo tengo un personal yo tengo una compañía que se llama Pichu Calder nosotros nos encargamos para todo tiene que ver con toda esa logística pues yo tengo mi mano derecha ruso Cristóbal ruso se acostó en el asiento delantero completo donde van los pies cogimos el Impala le subimos la marcha al carruador se queda acelerado un poquito es lo que te digo los vehículos clases con un utilidador plano tú ves un tornillo que te pone la marcha fija tú vas subiendo la marcha le subimos la marcha con un radio de comunicación él está acostado ahí y había uno acostado atrás del tiro de clámaras que hicieron establecieron el plano cuando tú le pones el cambio él con la mano frenando acostado abajo no se veía suelta el freno el carro arrancó cuando llega párate por comunicación se para el otro abría la puerta el talento se montó y el carro arranca y yo quiero que tú veas como que 12 planos muchacho un carro de los puertas sin chofer eso es pura creatividad y ese es el día a día de mi trabajo hermano por ejemplo tú tienes que tú estás por ejemplo en el cine para que la gente tenga vamos a dar un poquito de detalle en el cine no se utilizan carros blancos si tú te fijas cuando tú veas una película cuando tú veas un carro blanco es porque un ambulante o un carro policía es caro que es blanco después todos los carros que adonan el set no son blancos eso es cierto ¿por qué? porque hace reflejo en cámara con la luz molesta no es visible no pega buenas referencias tú tienes que firmar un carro que te dicen que para la toma del carro fíjate cuando te ponen una toma de un carro del frente hacia adentro la cámara en el punto del bonete le quitan el retrovisor eso se lo quita ah sí aquí ok tú tienes esa pero el retrovisor se lo quitan porque no quieren un elemento que estorbe entre los dos talentos que estén sentados tú tienes el retrovisor en el medio entonces tú tienes que desarmar BMW Mercedes-Benz que tú tienes que desarmar es retrovisor tú tienes un tiro de cámara que está sentado al lado pero el apoyo a cabeza tiene que quitarlo porque molesta usted tuvo un sillón y si tú sabes nosotros que sabemos de carro le falta el apoyo a cabeza se le quitan el apoyo a cabeza yo tuve una experiencia por ejemplo el protagonista no sabía de manejar mecánico y el director le gustó un carro clásico mecánico mecánico la película entera jalando el carro con dos sogas por el monete porque además eran salidas entonces el actor se montaba y los muchachos de gripería con dos sogas eran cuatro muchachos jalaban el carro no era más fácil enseñar no era más fácil enseñar el tipo de manejar mecánico era era un muchacho joven un clásico y eso como solamente eran salidas salidas que cuando te digo tú tienes todo el mundo alrededor del carro tú tienes que cinco metros quizás algo así no me entiendes entonces es muy arriesgado tú confiar en una persona que va a aprender a manejar en un clásico mecánico no tú tienes la cámara al frente tienes personal no no simplemente vamos a hablar vamos a hablar exacto exacto no y que también es lo que hablábamos al principio en el otro line el tema de manejar un clásico mecánico no es lo mismo que manejar un clásico moderno no hay otras técnicas claro 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 que sí muy diferente te cuento que los carros antiguos y clásicos tienen un amor por la cámara que tú te pasas el día entero trabajando pero cuando dicen acción en esa cámara le entra ese miedo escénico hermano el motor de arranque hay que darle dos tablazos para que prenda hay que echar esos garotinitos por arriba por el carburador porque están secos realmente tienen vida ay muchas muchas tienen vida mira filmando María Montez última escena que era la escena con que se cerraba la película yo estoy usando un Volvo P544 que es el que está en exhibición en Zunix color blanco cuando ese tiempo era de un compañero rojo era color rojo ese carro ya estaba trateado la película porque ese carro lo armamos para trabajar en la película última escena el actor se le se le zafó el cloche ahí vuelvo y te digo con lo mismo que ahorita porque no no le enseñamos a manejar zapateó el cloche lo tenía acelerado cuando el carro arrancó rompió los soportes del motor y el motor se cayó cuando el motor se cayó alante rompió el reador la hélice rompió la correa hizo un desastre ahí alante pero la toma no se había hecho tú sabes cómo resolvimos rápidamente cogimos levantamos el motor cortamos dos palos de las matas que estaban ahí dos palos gordos y eso lo calzamos en ambos lados del motor el motor no tenía arreglador no tenía abanico no tenía correo nada le digo al director tiene un tiro nomás tienes un tiro para hacer la afirmación porque el carro está listo ya no da para nada cuando yo veo que armamos prendemos acción sale el carro perfectamente a lo largo así entonces era era una toma larga que se vio el carro hasta que se perdiera ya y yo veo que están filmando filmando y el carro lejos lejos el monete hizo así mira el tapo caliente entonces corten ahí quedó todo perfecto quedó la toma después un levantamiento y se reparó el motor se pintó el vehículo y se puso a andar pero son de las experiencias diarias que uno vive en este mundo que tenemos que estar listos activos y con cierto conocimiento básico de todas las mañas y todas las iniciativas que toman los autos a la hora de filmar hermano si bueno no sé si alguien tiene más preguntas de verdad hermano para finalizar gracias hermano para mí un placer de verdad toda la gente que estuvo conectado y compartió y tiene todas las experiencias y le gusta y van a venir cosas buenas van a venir cosas buenas cuando pasen todo esto claro sí sí la verdad que sí esto es como un renacer el hecho de que volvamos ya con nuevas pilas a desarrollar nuevos proyectos y desde que pase todo esto nos vamos a juntar y vamos a hacer videos que teníamos pendientes claro que lamentablemente el COVID no agarró ahí mismo cuando íbamos cuando íbamos a hacer ese trabajo pero nada la verdad que gracias Ari por compartir con nosotros gracias ya no hay que estar ahí mira crucepillo muchísimas muchísimas gracias compañeros siempre apoyando muy buenas preguntas de verdad tu público mi público el que te dio más trabajo no sé preguntas son el RD bueno a todas las personas que estuvieron conectadas de verdad que muchas gracias Fenelli por tu iniciativa o tu invitación gracias a ti y seguimos hermano gracias a ti por estar con nosotros no hermano tú sabes que gracias a ti por estar con nosotros y gracias gracias a todos los que nos acompañaron y estuvieron con nosotros la verdad que es un placer tenerte aquí y además de eso poder responderle las dudas que tenían la verdad que este paso precisamente lo preparamos para eso para traer personas que son expertas cada una en su área y poder compartir de sus experiencias y de su vivencia y poder todo aprender con calidad la verdad correcto hermano gracias gracias a ti por todo y nada nos vemos luego señores quédense en casa y la verdad y la verdad nos vemos